3, vamos, ustedes pueden Hidrocapital al parecer tenía una fuga de agua ¿Sabes que está pasando mucho eso en Caracas? Está pasando que hay fugas de agua dentro de las avenidas Dentro de las calles y eso va debilitando El pavimento, cuando vienes a ver tienes unos huecos Que se abren de la nada como si fuese una película ¿Será que la ciudad, la gran ciudad Se está convirtiendo en un archipiélago? No sé, yo creo que O una cosa así como los pantanos de Florida Yo creo que es una guerra Del imperio subterráneo Hidráulica Los chinos están buscando una vía rápida de interconectarse Con nosotros Pero van a tener que venir con máscaras de agua Con esos buzos Centro de la tierra ¿Quién le paga ese carro a esa persona? Miguel, tú que sabes de leyes Yo a mí no me metes en eso ¿Quién le paga ese carro a esa persona? No, la alcaldía, la alcaldía tiene que responder Por eso, por supuesto La vialidad responde la alcaldía Si uno cae en un hueco y se le estropea algo del carro La alcaldía es la que es responsable Mantener eso como tiene que estar Eso sucede, ese es el pan de estrocadía En la alcaldía Yo recuerdo colas y colas de gente reclamando que les reparen los carros El caucho, el tren delantero Ahora yo pregunto con esta cuestión de que uno puede importar carros ahora Abriendo cuenta en dólares Un momentico Yo pregunto Eso está en revisión Eso está en revisión Está en revisión Digo yo, ya pasaron las elecciones Ah, bueno, es cierto Hay que esperar a que lo haga oficial Diosdado Ah, es verdad ¿Quién es el que manda? La voz oficial Bueno, a lo mejor es por eso la berrincha el otro allá Mira, entonces Ahora uno puede traer carros para acá Esta gente se sinceró Y dijo, mira, chicos Nosotros no podemos ser los únicos que importemos cosas Ustedes también pueden importar su carro Ahora, ¿Quién va a buscar un carro allá afuera? ¿Quién va a buscar un carro allá afuera? Sin encontrar los repuestos acá adentro Bueno, claro Eso pone más o menos igual la tabla en la costilla Porque lo que se hacen aquí adentro Tampoco lo que se hacen aquí ¿Todavía se hacen carros aquí adentro? No, lo que se ensambla Lo que se hacen aquí adentro ¿De dónde saca uno los repuestos? Mira, me traje esta camioneta Que fabrican en Italia Esta camioneta italiana Y entonces agarra Caje en hueco Necesita un amortiguador Y tiene que ahora pedir Es solicitarle el repuesto Para que te lo traigan de Italia Y yo pregunto Entonces los dólares que necesitas Para importar eso Y que te lo traigan Y te lo liberen en la aduana Y todo aquello Y no mejor andar en bicicleta Tú les acabas de ahorrar todo el trabajo a la gente Para decir que eso no se puede hacer Ahorita dicen Mira, ¿Tú sabes lo de importar los carros? Es demasiado capitalista No vamos a hacerlo No, es que te dejan la idea allí sembrada Como tú quieres un carro Págalo en dólares ¿Y de dónde sacó los dólares? Es un problema suyo Pero ojo, moca Que yo le voy a averiguar dónde son los carros Ahora pienso una cosa Volvió a pasar ¿Qué sucedió de nuevo? ¿Qué pasó? Roque Valero Roque Valero acusó a Guillermo Dávila ¿De qué? Por haber ido a votar con unos pantalones parecidos a los suyos Siempre Qué rabia da eso Citaron a Guillermo para mañana en la asamblea Para que explique Cómo es posible Que él se haya puesto unos pantalones Parecidos a los de Roque Valero La sesión no va a estar transmitida en cadena nacional A eso de las 3 de la tarde Oye, las próximas elecciones creo que son las legislativas ¿Qué es lo que da vida? No aprende ¿Cómo la cosa? Creo que las próximas elecciones son las legislativas Sí, claro, claro En 2015 creo que la cosa En 2015 Sí, señor Vamos a empezar a hacer caravanas de ella Para no perder nuestra esencia Cómo buenos venezolanos que somos Ahora que hablas de los pantalones de Roque Valero Podría sacar su propia marca Los Roque Vaquero El Blue Jeans del Momento Roque Vaquero Roque Vaquero Los Blue Jeans del Momento Tengo los jeans Tengo los vaqueros Volviendo al tema de ayer A mí me pasó algo muy extraño De pronto llego yo al centro electoral Y llego a mi Al momento de la mesa Siempre me toca la misma mesa Siempre, la mesa 4 Y llego yo ahí a mi mesa 4 Y tal Entonces Vengo yo al ¿Cómo se llama? Le pongo el dedo en el captabuella Le pongo el dedo en el captabuella Y el captabuella me ofrece la opción Compartir con amigos en Twitter y Facebook ¡Epa! Yo digo ¿Cómo compartir la huella? La huella Yo dije Pues no, no quiero Claro No quiero Me decía ¿Quién desea compartir esto con Sus amigos en Twitter o Facebook? Que ahora tú todo lo puedes mandar a través de las redes Claro, sí Pero el caso de la mesa esta Que estaba estropeada La mesa donde yo fui Porque la máquina se estropeó dos veces La primera vez La persona cuando vio a votar Le dijeron Orden de papas fritas y ensaladas Eso está raro Esto está conectado donde no es Esto no es Pero espera un momento Y esto está jefe de la mesa De la mesa esta Diciendo Usted marcó Ya hizo su Ya usted marcó todo ¿Usted va a querer un pie de manzana con eso? ¿A no va a querer un pie de manzana con eso? Uy, yo creo que una de las cosas más rechazadas en el mundo Tiene que ser el pie de manzana Ese complementario Que siempre Pero ya que no hay Al final Ya no hay pa' de manzana No sé, yo no como mucho Pero creo que tiene tiempo Yo siempre como ahí Pero creo que ya no existe No lo sé Yo no lo sé Siempre como ahí Que voy es a votar ahí Porque a mí me encanta Lagrando el combo No, ya voté A mí sí me pasó que no me dio Ya María debería prestar un poquito más de atención A la presentación de este programa Sí No creo Por razones de vegetarianismo, Luis Pero las papitas sí las como Ahora tú sabes que la Digamos, la tarjetón electoral Las personas que votamos en el municipio En el caso Sucre Que tenemos alcalde de Metropolitano La cantidad de opciones que había Yo me pongo a ver Y después cuando Uno va preparado Pero cuando llega el momento de votar La emoción Uno dice Oye, pero esto se da así como muy técnico Es demasiado rápido Es demasiado rápido Uno no lo disfruta O sea, debería tener cosas alternativas Interconectarse con un amigo random En toda Venezuela Si O hacer Un botón y entonces te encuentras a otro Que también está a punto de votar Y tú también estás ahí ¡Ay, Dios! O de repente hacer Como, digamos ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama el jueguito este? En Windows Que era el Minas El Buscaminas Y todo eso Ah, el Buscaminas Y dice, mira Hay una opción aleatoria Si haces ahí Te va a salir la carita de fulano Y el botón va ¡Ay! Claro, claro Porque es muy rápido Ahora, pero si uno está en contacto Con la tecnología todos los días Ahora imagínate Tú, esa gente Que, los señores mayores Que nunca han tocado un iPad Una computadora No tienen ni correo electrónico Y ven eso ¿Se ven que hay que ¿Ah? Algunos necesitan asistencia Bueno, esos son los que luego Se quedan Cuando les sale el papelito A mí mi papelito no me salía Mi papelito no me salía Por cierto Me dio un susto Pero salió Tuvieron que abrir la maquinita Con una llavecita Méterle una clave Una cosa Y me sacaron Pero me dio Pero tú fuiste a comprar Una batería Decía víveres Viveres Yo siempre Yo lo he propuesto Pero bueno Como todas las cosas No me hacen caso Poner una opción de MP3 Para que uno pueda votar Con la música Que a uno de relajo Está buenísimo ¿No me entiendes? Una opción musical Entonces que tú puedas bajar ahí Tú apretas tu MP3 Y eso te relaja Que te puede dar hasta Efectos de olas Si quieres sentirte como en el mar Frente al mar Había como hasta 5 minutos Para votar Había O sea que daba chance De una canción Sí claro Pero daba chance De todo Pero daba chance De jugar Pac-Man De cualquier cosa No yo fíjate Yo apreté tú Entonces selección está listo Sí Apriete votar Y digo No quiero todavía ¿Por qué? Es que me la estoy gozando Ahora fíjense una cosa Pasaron las elecciones Pasaron las elecciones Estamos en Navidad Yo pregunto También tenemos que recordárselos Todos los días Para que participen en eso Oye vale Estamos en Navidad Celebre la Navidad Por favor Hashtag Yo también celebro la Navidad Celebre la Navidad Hashtag Yo celebro la Navidad Hashtag Con mi Navidad No te metas Hashtag Celebre la Navidad Hashtag Vamos a rumbear También hay que recordarles eso Salgan a las patinatas Así empujando Empujando Para que la gente celebre la Navidad Yo no creo Qué pena Estamos a 9 De diciembre Había falta Bastante Bueno hay gente que celebra la Navidad Desde febrero Déjame bajar la mano ahora ¿Cómo se nota que no eres tú El que monta el arbolito? Son las 7 y 12 Oye Venezuela es un país hermoso Es un país que hay que querer Es un país que hay que disfrutar Es un país que hay que promover y cuidar ¿Y cómo hemos girado nosotros por Venezuela? La geografía nacional en un solo lugar Recorriendo Venezuela Hoy en Venezuela Nuevas formaciones geográficas han aparecido Nosotros las recorremos para llevarte La nueva realidad topográfica de Venezuela Estas nuevas locaciones han modificado El comportamiento humano Obligando que se coloquen indefinidamente Uno detrás de otro Ay yo estoy esperando aquí No estoy seguro para qué Pero el tiempo de Dios es perfecto ¿no? Se cree que luego de observar por años las hormigas El venezolano ha invitado esta curiosa formación Para conseguir objetivos Como equipos que usualmente se encuentran Al final de ellas Ay mija yo me vine para acá De una vez a ver si consigo los interiores Y las pantaléticas amarillas Llevamos lo más actual e interesante De la geografía nacional A tu radio Recorriendo Venezuela En De Nuevo en la Mañana